Hola Antifuckers, para empezar este nuevo vídeo os traigo la bancada número 14.523 Atención, la cifra puede ser sobreestimada En este nuevo vídeo me gustaría hablaros de por qué subo o por qué no subo vídeos Ya sea a YouTube, en Twitch he también empezado a admitir Gracias a Modrum, colega de la patrulla que me empezó a dar ideas Y bueno, para hacer un poquito tonto básicamente En primer lugar, por qué he sido menos regular durante este tiempo subiendo vídeos Pues las vacaciones ya sabéis son duras para todos Mucho tiempo libre y bueno, también pues con el buen tiempo que hacía Que he estado currando Y así no tenía mucho tiempo libre para subir vídeos Y el poco tiempo libre que tenía pues me dedicaba a mis asuntos O a jugar simplemente por el mero hecho de divertirme Sin grabar ni nada por el estilo Otra razón también es porque he estado jugando a Arma 3 Me compré este nuevo juego, un simulador de guerra Y a que últimamente he estado metiendo bastantes orillas Sobre todo porque, bueno, para jugar solo no Pero para jugar con colegas de la patrulla está de puta madre Muy buenas risas Y entre ellos hemos jugado a Breaking Point King of the Hill, Battle Royale Bueno, son distintos modos de juego de Arma 3 La verdad es que son muy divertidos y se los recomiendo a cualquiera que le guste el juego un poco más tranquilo, más táctico Más campero lo llaman algunos Mi opinión no es esa por supuesto Es un juego en el que hay que jugar muy muy táctico No soy de nada ir como un puto loco por muchas armas buenas que tengas Y bueno, lo que yo quería hacer hincapié es en por qué sigo subiendo vídeos A pesar de que la gente me dice Tío, pero si nadie te sigue En mi opinión estás haciendo el ridículo Bueno, en primer lugar no empecé a subir vídeos Y no he empezado a hacer streamings para que la gente me vea Que la finalidad es ella, es esa Pues sí Que me ve poca gente Pues sí Que me importa mucho Pues que queréis que os diga No, eso no es así Me importa muy poco que la gente me vea Hombre, está claro que si te ven, pues oye Eso que tienes a favor Pero si os digo la verdad No es algo que me preocupe para nada Si no, no habría seguido con el canal abierto Hay colegas que me dicen Buah tío, el otro día estuve en casa con un tercer colega Nos pusimos un vídeo tuyo Joder Vaya risa nos echamos Que friki eres colega Eres un atrapado, un colgado Para mí ese simple comentario Ya es suficiente O sea, para mí que un colega me vea Y se echa unas risas, tío Y diga, buah, eres un atrapado Eres un... Pero que haces con tu vida colega Sal a la calle, que te pegue el sol Haz algo Para mí eso es suficiente El resto Pues oye Lo hago únicamente por pura diversión Cada vez que me pongo con... Sobre todo con la patrulla Con la patrulla Con gente conocida en el... En el TeamSpeak Te echas unas risas, yo me lo paso de puta madre Unas risas tremendas, la verdad Es que no hay más Es únicamente eso Mucha gente Sobre todo al principio me decía Bah tío Otros de la patrulla Sin embargo me siguen diciendo No te ve nadie No te ve nadie Pero tú pa' qué vas a seguir El Zeus Que es un cabrón sobre todo Pues... Bueno Yo me lo paso de puta madre Mira, aquí os traigo unas imágenes De Arma 3 De mi inicio en Arma 3 Ahí oís a mis compañeros de patrulla De fondo Eso es lo más cercano Que voy a estar de un combate Cuerpo a cuerpo en Arma 3 Porque es una cosa realmente jodida Hay que jugar realmente táctico Y... Siempre estará loco Como he tenido en estos sitios Encima Este arma era La primera vez que lo llevaba Este modo Si mal no recuerdo es Battle Royale Que es Se puede decir Una especie de juegos de hambre Un mapa En el que se sale todo el mundo a la vez Sale desde un avión Que es en paracaídas Un mapa acotado Con muchísimas armas por el medio Hay que ir buscándolas Y el mapa cada vez se va haciendo más pequeño Es sencillo No hay facciones No hay grupos No hay equipos El último que quede en pie Gana Como veréis aquí Yo lo hago bastante mal Empieza a dispararle De hecho aquí ya he empezado a dispararle Antes de tiempo Antes de tener un impacto sencillo Él ni siquiera me había visto Él ni siquiera sabía que yo estaba aquí Estábamos yendo los dos Hacia el centro del mapa Porque en estos momentos Estábamos fuera de la zona acotada del mapa En la que mueres Si pasas Si llega El contador a cero Estaba avisando el propio juego De cuánto tiempo te falta Para entrar en la zona Y lo hago realmente mal Entonces un fallo en Breaking Point Veréis lo que pasa No hay más No hay indicador de daño No hay indicador de salud No hay nada de nada ¿Por qué? O traigo otro clip de Battle Royale También En el que veréis Cómo haciendo el tonto Se paga Se paga la vida Las partidas tardan un poquito en empezar Así que Jode morir Pero no tenía más opción Estaba sin armas Y en esas bases militares Que veis al fondo Es donde son las armas De tal forma que yo corro hacia ella Y veréis como caigo Como caigo De una forma bastante rápida Y sin saber desde dónde Ni siquiera Si lo tenía detrás o delante Bueno chicos Espero que este vídeo os haya gustado Y ya os digo Mi opinión al respecto Es que No me importa la gente que me vea Siempre cuando la gente que me vea Se lo pase bien Que me digan que soy un friki Que tal Que cual Me importa muy poco Y bueno Si dejáis algún comentario Lo que sea Os lo agradeceré Así que espero que os haya gustado Y hasta la próxima Gracias por ver el video